La verdad que no se me ocurre decir ni una pendejada. Déjame ver qué se me ocurre. Ah, sí, ya sé qué voy a hacer. Voy a hablar de estos nuevos personajes que se les llama... ¿Cómo se les llama a estos personajes, hombre? Hijo de su madre. Ménigo Alzheimer tengo. Se les llama... Ahorita les voy a decir. Bueno, pues es que lo que pasa es que de alguna forma me tengo que acordar, no me acuerdo. ¿Saben qué? Les voy a decir la neta. Es el ménigo Alzheimer que traigo. Y... Es el ménigo... Y... Y...